Federico García Lorca Entre olivos y chumberas se ven sombras caminando Ansiosos los corazones preguntan a los lagartos, a las piedras del camino, a los chumbos del ribazo, pero ninguno responde, el miedo sigue acechando Por caminos y carriles, por vaguadas y barrancos, por las eras y cortijos, por ahí le andan buscando El trigo y las amapolas alzan el cuello mirando, ¡ay si pudieran hablar quienes le dieron su llanto! Se buscan entre olivares, pero allí no se quedó Escapó su alma volando sobre un rayito de sol En busca de corazones que no sepan del dolor Ni sepan de noches negras, solo de ver sus de amor A pesar de tantos años, vive el alma del poeta, no pudo borrarlo el tiempo Hay un perfume en la vega, la esencia de aquel soñar De aquel crisol de las letras al que se tragó la aurora de una madrugada eterna Dicen amigo, van diciendo que por ahí te andan buscando entre olivos y chumberas Y no saben encontrarte, ¡ay no deben buscarte! ¡ay no te encontrarán! Que busquen en corazones de todas las almas puras Que a la luz de las pasiones de aquellas tus verdes ramas aprendieron a volar Que te busquen por las calladas veredas en la fuerza de la luz del ocaso Ese ocaso que vuelve transformado en nueva aurora Con los sueños que se mecen Si te quieren encontrar que te busquen En la suave ternura de un abrazo En las estelas de ilusión que deja Cuando pasa por el alma un beso En ese verde Que te quiero verde Verde pasión, verde amor, verde sueño Que crece entre verdes olivares Donde bailan tus gitanos y danzan De madrugada a los duendes Que van sembrando en operandos Que busquen en las almas de todas las gitanas viejas Que lloran eterno el recuerdo De la flor de tus romances Surcando el aire en la tarde Remolinos de tijeras Que le dan misterio al baile Que te busquen en el corazón Mágico de aquel niño Que soñaba con ser oso Que te busquen en los potros alados Con orejas de cartón Que viven en el recuerdo De aquellos niños que crecen Sin que envejezcan los sueños Sin que muera la ilusión No te busquen en las sombras Donde miedos y zarzas florecen Tampoco en la soledad Donde los sueños se mueren Que te busquen en el cálido chorro Del manantial de chocolate Que busquen en las hogueras de pasión En el río donde los besos arden Que te busquen en aquel beso Que aprendió tierno a volar Con su traje de rosa primavera Sin el miedo al que dirán Que busquen al calor de la Alameda Donde vuelan altivas las palomas Que no necesitan palomo Para aprender a volar Que te busquen y te encontrarán En los besos que se dan Sin preguntar ¿Tú qué eres? En esos besos que vuelan En aras de libertad Que te busquen ahí Ahí sí te encontrarán No en la negra oscuridad De las mentes enmohecidas Que nunca sabrán volar Rosa de los camborios La de los pechos cortados Y puestos en la bandeja Llora gritando a los cielos Diciendo al dios de los payos Dile a los guardias civiles Y a todo el que no lo sepa Que tengan a ciencia cierta Que nunca Que sepan bien Que nunca muere un poeta ¡Suscríbete al dios de los que sepan ¡Suscríbete al deos! ¡Suscríbete al deos! ¡Suscríbete al deos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video